El día de ayer, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer los resultados de la generación de empleo del mes de octubre. Y en el caso de Sonora, Sonora ocupó el sexto lugar como el estado con mayor generación de empleo, con 8.136 empleos en el mes de octubre. Y esto significa la posibilidad de poder decir que seguimos creciendo arriba de la media nacional, que tenemos un nivel de generación de empleo arriba de la media nacional y que tenemos una política de distribución del ingreso arriba de la media nacional. Y si bien es cierto, no tenemos los 60.000 dólares per cápita que tiene Singapur y lo compartíamos Rodrigo y yo hace unas semanas. Si estamos, en el caso de Lucío, con 19.000 dólares per cápita, que son muchos más de los 10.000 que tenemos a nivel nacional. Y que son muchos más los que tenemos en Sonora, con los cerca de 14.000 dólares per cápita, pero que seguramente con una estrategia en el futuro, con certidumbre, con visión y sobre todo, no solo con ganas, sino con conocimiento y definición hacia adelante, seguirá Sonora prosperando. ¡Gracias!